Vamos a dar paso a una entrevista, amigos televidentes, voy a dar la bienvenida a José Luis Orosa, quien es empresario. Tuvimos, bueno, vamos a tener la contraparte porque se denuncia a la empresa Imer, que es de José Luis Orosa, como si tuviera unas estafas por terrenos. Bueno, él nos pidió esta entrevista para dar también su contraparte y exponer qué es lo que ha sucedido en realidad. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Creo que ya lo tenemos en pantalla, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Buenos días. Y también lo acompaña, Fernando Aguilera, su asesor legal, así que bienvenidos a ambos. Bienvenidos, José Luis, el doctor Aguilera. A ver, se ha realizado una acusación en contra de tu empresa, en contra de Imer, por estafa, porque según la versión que han señalado varios acusadores, varias familias, ustedes habrían gestionado, pedido hace ya varios años, una suma de 5 mil bolivianos para construir casas que finalmente no se han materializado. A ver, por favor, danos tu versión de este tema. Bueno, buen día, Liliana, Telma, Rodrigo, muchísimas gracias por haberme dado la posibilidad de poder hablar nosotros con nuestra verdad, inlegablemente, con referencia a este hecho tan desagradable que se ha presentado, no solamente para la gente de mi empresa, sino también para mi familia. Decirte, Rodrigo, que la información está completamente distorsionada, están hablando mentiras, para ser más exactos. El tema original de todo esto es de que mi empresa inicia un proyecto de vivienda digna, social, para gente que esté dentro de la línea de la pobreza. Mi empresa en ningún momento, como grupo internacional Imer, ha pedido un centavo a nadie. Toda la tramitación de la gestión financiera la ha hecho mi empresa a propio costo. Nunca hemos pedido un real a nadie, ni siquiera, para llenar un formulario o hacer un formulario para nada. Lo que sucede es lo siguiente, de que cuando se va a realizar un proyecto de vivienda social, ya sea vivienda comercial o cualquier tipo de construcción o de operación que se quiera hacer mediante un financiamiento o un préstamo, la institución financiera pide como requisito sine qua non un proyecto, un diseño de proyecto o un proyecto a diseño final. Esa condición se dio en la empresa para la creación de 14 o 17 grupos ahora de viviendas que están bajo la dirección nuestra en el sentido de que nosotros como gestores financieros hemos conseguido un financiamiento exterior. Por situaciones que todo el mundo las conoce, hemos tenido problemas por el tema de la pandemia, situaciones que no nos han dejado introducir los dineros al país porque había ciertas restricciones. Después la unidad de investigación financiera también intervieron, no nos investigaron, no nos encontraron nada. A Dios bendito, todo se ha hecho con la claridad y la honestidad del caso. Esta gente ha pagado por un proyecto a diseño final a una consultora externa que ha hecho todo ese proyecto y esta consultora ha entregado a ellos mismos los proyectos a diseño final y ellos, las asociaciones en este caso, nos han entregado a nosotros esos proyectos a diseño final para que nosotros hagamos la gestión financiera. Ahora, la versión que se recoge en algunos medios de prensa es que ustedes hubieran indicado a las asociaciones la empresa consultora a la que tenían que pagar. Rodrigo, se presentaron dos empresas consultoras con un primer financiador que ofrecieron sus servicios. La primera, perdón, la primera, la primera empresa que se presentó era una empresa cruceña. ¿Con quién se hizo? Una de las asociaciones hicieron un primer proyecto a diseño final. No dio muy buen resultado porque no tuvieron ellos el know-how o la experiencia dentro del territorio tarigeño. Entonces decidieron, se decidió de manera general hacer con la consultora tarigeña. Nosotros en ningún momento hemos guiado hacia nadie, absolutamente. Es más, hemos, en una primera instancia, permitimos que las asociaciones elijan sus terrenos donde querían que se les construyan las viviendas. Y han tenido y hemos tenido problemas de un sobreprecio en el precio que pedía el dueño del terreno. Para eso, mi empresa tuvo que hacer una revaluación y hizo hacer, con una empresa local, hizo hacer la revaluación o la búsqueda del precio real de los terrenos. Y se les resultó que en algunos casos había hasta el 60 o el 70% de sobreprecio porque, bueno, inescrupulosos quisieron hacer un negocio en desvedo de su propia gente. Hasta eso es lo que ha sucedido. Ahora, la pregunta ahí es, las personas dieron esos 5.000 bolivianos, en todo caso, para un proceso que inició tu empresa con la promesa, digamos, la seguridad de que le iba a venir plata para construir la casa. Y la plata no llegó, ¿eh? Es decir, no es que ellos, lo que yo estoy entendiendo, para que tú me aclares, no es que ellos dijeron, a ver, voy a buscar a alguien que me haga un diseño, no. Sino que a raíz de la propuesta de tu empresa, dijeron, ok, de acuerdo, como va a venir plata, yo pongo mis 5.000, pero bajo la promesa de que iba a venir dinero para construir la casa. No es que dieron los 5.000 porque sí, digamos, ¿no es cierto? No, no, Rodrigo. O sea, lo que mi empresa hace es gestión financiera. Cuando se inició este proyecto, era gente que estaba completamente dispersa. No había una organización que las agrupe. Entonces, a solicitud nuestra, y para que todo tenga legalidad, y nos solicitaron los financiadores, de que se hagan grupos afines, asociados, y tengan personería jurídica. Los 14 grupos, o los 17 grupos ahora, tienen personería jurídica. A raíz de que todo queríamos que esté perfectamente compaginado para no tener problemas posteriormente. Ahora, efectivamente, nosotros hicimos una propuesta y la mantenemos de gestión financiera. Es más, tenemos nosotros, y lo podemos demostrar recientemente, una gestión que hicimos con un grupo panameño que está dedicado a hacer financiamiento de proyectos con impacto social. Ese financiamiento, se ha firmado, el contrato, se ha firmado la aceptación y la otorgación de 148 millones de dólares con todas las de la ley. Y se ha apostillado ese financiamiento o ese contrato en Panamá con reconocimiento de la Haya. Ese contrato está vigente, ese convenio está vigente, ese financiamiento está vigente. Lamentablemente, por razones de la pandemia, la empresa esta ha dejado de operar todo proyecto para Sudamérica principalmente. Eso ha quedado hasta que se solucione este tema de la pandemia. Nosotros, no conformes con esa situación, durante el término de la pandemia, nosotros, y el encauzamiento principalmente, nosotros hemos seguido haciendo gestión, buscando financiadores exteriores que puedan apoyarnos. Y gracias a Dios surge Laja, que es una empresa holandesa de los Países Bajos, quien se interesa en el proyecto. Nosotros traemos a Laja, a los ejecutivos de Laja, están una semana en Tarija, haciéndonos una auditoría para verificar la realidad y la veracidad de este proyecto. Ellos se han reunido con todas las directivas de las asociaciones. Se han reunido con la mayoría de los dueños de los terrenos con quienes tenemos firmado un documento de intención de compra y se han reunido con algunas de las empresas que están contratadas para la construcción de cada proyecto. No es una sola empresa, son varias empresas con quienes se ha firmado ya contratos. Esta gente de Laja aceptó hacer el financiamiento y otorgaron un financiamiento de 160 millones de dólares. Hasta antes de ayer estuvieron aquí nuevamente los financiadores. Se vinieron a reunir con las directivas de las asociaciones ya para dar todos los pormenores de las condiciones en las que va a venir el financiamiento. Para todo esto, el financiador pide una garantía y esta garantía está dada en una póliza de caución de 300 mil dólares que viene a cubrir la garantía de la vivienda del beneficiario. Monto que es directamente para el beneficiario y la seguridad del beneficiario. Sabemos nosotros de que este proyecto por la misma característica que tiene que va directamente a gente que no tiene recursos hemos tomado como Imer ha tomado como parte principal para la consecución de esa póliza de seguro. estamos gestionando los trámites para prestarnos la plata y poder cumplir con ese requisito que pone el financiador. Una vez cumplido ese requisito que no se lo va a hacer afuera se lo va a hacer directamente en Tarija o en Santa Cruz se va a firmar este convenio y el contrato de desembolso se lo va a firmar en Bolivia cuando nosotros hagamos el pago de la póliza y ellos en un tiempo aproximado de 7 días van a estar en Bolivia y después de firmar el contrato y lógicamente tener el plan de desembolsos ese dinero no va a tardar más de 15 días en llegar a Bolivia. Palabras que han sido dadas por nuestros patrocinadores en este momento, nuestros financiadores y han recibido toda esa información los directivos de las asociaciones que como te digo hasta antes de ayer en Estados Unidos con nosotros en la oficina y hemos llamado para cada asociación dos de la directiva de cada asociación y dos de las bases porque hemos tenido quejas nosotros de que las autoridades o los representantes de las asociaciones no informaban a las bases entonces este es un caso muy especial ¿Cuándo crees tú? Te digo, a ver me parece que has hecho una buena explicación digamos en general de todo el entramado jurídico financiero de este proyecto pero bueno, hay una realidad que la gente que ha dado su platita hace un tiempo para el diseño está esperando que llegue el dinero para que efectivamente se realice la construcción de las casas ¿no es cierto? ¿Cuándo crees tú que esto podría ocurrir en términos realistas? Rodrigo tú sabes que en nuestro país conseguir 10.000 bolivianos o 20.000 bolivianos es una odisea peor 300.000 dólares si mi empresa tuviera los 600.000 dólares no necesitaría decir yo tengo el tema en 10 días pero mi empresa está prestándose la plata de una persona particular o de una empresa particular para poder cubrir ese número nosotros tenemos un plazo de 30 días para pagar la polis después de ese plazo calculamos que si Dios no permite otra cosa que en 15 o 20 días ya estaría los dineros en Bolivia eso es lo que se nos ha manifestado y nos ha manifestado la representante de la bueno ojalá que sí ojalá que sí es un tema complejo porque por una parte la gente al margen del tema jurídico al margen del tema administrativo la gente que ha dado sus 5.000 bolivianos que es una suma importante ¿no es cierto? sobre todo tratándose de familias de bajos recursos esa gente ¿no es cierto? que bueno está esperando y cree que tiene derecho porque ha dado ese dinero a que le venga el financiamiento para su casa ¿no es cierto? me da mucha pena esta situación realmente ¿no? ojalá que puedan solucionarla José Luis y ojalá ojalá realmente esto no llegue a mayor a ver en todo caso te agradezco bueno valoro que des la cara ¿no es cierto? que salgas a los medios nosotros te damos el espacio iremos haciendo el seguimiento a este caso perfecto Rodrigo muchísimas gracias nuevamente pero permítame hacer una aclaración las asociaciones la mayoría de las asociaciones menos la asociación esta disidente están 100% apoyando el proyecto están esperando cuatro años de que se haga realidad y ellos han visto el esfuerzo que hemos hecho nosotros como empresa para poder conseguir este tema eso por un lado y por el otro lado las asociaciones han pagado esos 5 mil bolivianos a una consultora y la consultora ha cumplido con su trabajo ahora eso innegablemente se les va se les va a cumplir con el con la construcción de su vivienda nosotros nos hemos comprometido que hasta mediados de la próxima semana ya teniendo la seguridad de la compra de la póliza vamos a pasarles todo el detalle de cómo van a ser los pagos etc ahora estos financiamientos vienen con un interés del 0.54% anual es casi cero el interés que se paga a un tiempo de 15 años de 15 años y con una ventaja de que nos dan un año y medio de gracia en el cual nosotros con un tiempo vamos a construir hacer construir las viviendas para que esta gente no corra con ningún costo y empiece a pagar su casa el momento en que nosotros le traemos su llave ojalá ojalá que se pueda concretar realmente en la realidad que es lo que están esperando las asociaciones te agradezco muchísimo por tu tiempo no Rodrigo Liliana y Telma mil gracias a ustedes y bueno gracias por permitirme decir mi verdad un abrazo